¿Se llena? Hmm Hmm ¿Cómo va a ser un futuro? ¿Cómo puede ser un seguro? Uhm ¡Gracias! 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 ¡Ajka tieme par bhi koye fucure ko leke ikna inssecure kaise o seke sake ta? Kya hiva naja, tu om is tareg keo baatu ker hieo? Bas bauut ho gaya It's either me or your bloody passion Yaar niya Tú me has toh pata Pinting ke laave Máin kucho or naihi kar sakta Naihi ho paayega muj se Ab chiz rei thik ho rhe hi ha Jab se shurru kia hai Baut kucho badal gaya ha Please try to understand Mujhe thoda time or dee do Dekho mujhe kuch naihi samajna Tum raho apnay passion ke saath Dekho mujhe kucho or naihi ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido tú? ¿Qué ha sido tú? ¿Tú me pate? ¿Sam? ¿Sam? ¡Chutí otra! ¿Qué ha sido tú? ¿Qué leas empezaste a mi hombre? ¿Qué ha sido mi bien? ¿Qué ha sido tu... No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué ha sido tu sino? ¿Que me cortó? El día de la tierra. ¿Qué ha sido mi bien? Es que es un malo... ¿Qué ha sido coronado? ¿Qué es lo que pasa? ¡Semki! ¡Movet! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?